Esto es Para ti Unos cantan para olvidar Y yo bailo para gritar Que de lunes a domingo conmigo estás Y a mi lado te amanecerás Unos cantan al recordar Y yo bailo para enseñar Que de lunes a domingo felicidad Es saber que nunca me dejarás Noche larga, noche triste Porque es amor del cielo Noche larga, noche triste Esto es amor sin remedio Noche larga, noche triste Porque es amor del cielo Noche larga, noche triste Esto es amor sin remedio ¡Colice! ¡Colice! Llamar Llamar Y azul Unos cantan para no llorar Y otros no saben olvidar Y semanas viven en soledad Con rabia y dolor también Unos cantan para olvidar Y yo bailo para soñar Que vestidos yo lleno hacia el altar Vamos llenos de felicidad Noche larga, noche triste Porque es amor del suelo Noche larga, noche triste Esto es amor sin retenso Noche larga, noche triste Porque es amor del suelo Noche larga, noche triste Eso es amor sin remedio Noche larga, noche triste Y yo bailo para soñar Y yo bailo para soñar Y yo bailo para soñar Noche larga, noche triste